Buenas tardes, compañeros y compañeras de las tres regiones educativas de la comarca Novebugle. En esta tarde lluviosa, quiero extenderle y saludarle y a la vez agradecer a todos y a todas los que han contribuido económicamente, en forma emocional y en forma espiritual para este concurso Manuel José Hurtado para el 1 de diciembre del 2021 en representación de la comarca Novebugle. Humildemente, quiero agradecerle a todos el haber participado conmigo. Quedan pocos días y ahora al partir necesito de ustedes sus oraciones, sus plegarias, para que este concurso se haga realidad y quede bien representado la comarca Novebugle. Yo, José Santo Rodríguez, le extiendo la cordial bienvenida y el cordial saludo y el cordial agradecimiento a todos y a todas los que han apoyado. Quiero agradecer a las escuelas voluntarias Alto Guayabal, Cerro Mesa Arriba, Quebrada Sianca, Cerro Piedra, donde laboré voluntario, a las escuelas donde di clase como maestro alfabetizador, a las comunidades donde serví como promotor de CFA6. A todos ellos quiero darle las gracias. Y a las escuelas donde presté más de 10 años PEFA y a las escuelas donde fui nombrado permanente y trasladado y por mutuo acuerdo, a todos ellos quiero darles las gracias, tanto de la provincia de Chiriquí como de la comarca Novebugle. A todos ustedes les agradezco el apoyo y ahora que más lo necesito, sus oraciones. No importa la iglesia, no importa lo que creen, pero todos debemos pedirle a Dios para que este concurso se haga realidad. Gracias a todos aquellos que han podido contribuir y a aquellos que no han podido dar, tienen su oportunidad todavía de brindar un apoyo económico a este humilde representante de la mención Manuel José Hurtado hasta el día 26 de noviembre. Muchas gracias a todos y a los gremios que me han apoyado, también las gracias. Quiero agradecer a Dios, a mis familiares que ya no están conmigo, a mis familias presentes, que todo esto se ha que realidad y que el primero de diciembre vayamos con éxito. Muchas gracias a todos y muchas gracias por el apoyo recibido durante este evento. Zona Escolar número 20, Escuela Bocadesagüí, padres de familia y a todos los que contribuyeron a este grandioso homenaje y concurso nacional. A todos y a todas, Dios los bendiga. Muchas gracias.